Ahí, es un poquito más fuerte, ¿se podrá, mijito, o no? Disculpe, gris. Disculpe, gris. Disculpe, gris. Disculpe, gris. Disculpe, gris. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ayúdenme. Ahora sí, mi compadre está... Ya, ahora sí. Ayúdenme con un ardichar, usted. Ya, ya, ahora sí. Ya, todo a la vez. Se lo oí. Pero ahora, oye, pero... Puede ser un poquito más fuerte, mijito. ¡Hazte tú un ardichar, entonces! No, pero era malo. Ya, hazte tú un ardichar. Ya, vamos con Juan José, eh. Uno, dos, tres. Ya, Daniel, ya, ya, ya. Felipe, Felipe. Ya, ya. Atento, Chocolo, atento, Chocolo, que está Daniel ahora, ya. Ahora. Tienes que mirar pa'l fondo. Mira, allá. ¿Ah, soy yo ahora? No, 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 por favor. Ahora uno. ¡Eeeeh! 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 Bueno, espérate un poco. ¿Por qué estamos haciendo esto? Esa es la pregunta. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? ¿Será muy tonto lo que estamos haciendo? ¡Ah! Lo que querían, ¿sabes? Lo que querían. Seguirán los mejores rankings de ardichán. Lo que querían. Vamos a ir a ver ahora los mejores comerciales. ¿Ah, sí? Y a la vuelta, todos los ardichanes. 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 Hacemos una competencia. Mira. Menos más que ahora sí. Elena, abre los boquitos. Abro los ojos, pero no sé por qué abro la boca. Ahora. No. 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 No.